el mundo de la televisión y el espectáculo se visten de luto por la triste muerte del querido y famoso la noticia se dio a conocer hace unos momentos las redes sociales se entristecen y se extrañan con esta lamentable noticia millones de fans envían sus miles de mensajes de condolencias a sus familiares pero antes quiero invitarte a que te suscribas al canal a que actives la campanita para que recibas las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias del espectáculo y el entretenimiento falleció el querido y reconocido periodista holding carter portavoz del departamento de estado fue un periodista de mississippi y activista de los derechos civiles que como portavoz del departamento de estado informó a los estadounidenses sobre lo que pasaba en irán y luego ganó premios por sus documentales televisados antes de mudarse a washington carter fue director y editor del periódico delta democrat times en greenwire mississippi carter había sido copresidente de los demócratas leales un grupo 100% diverso que ganó sus esfuerzos por credenciales en la convención nacional demócrata en chicago desbancado a la delegación de blancos del gobernador de mississippi john bill williams el trabajo de campaña de carter para jimmy carter sin relación ayuda a asegurarle un trabajo como subsecretario de estado para asuntos públicos cuando ronald reagan fue elegido para la casa blanca en 1980 carter volvió al periodismo como presidente de main street una productora de televisión especializada en programas de asuntos públicos que le valió cuatro premios eminacionales y también el premio edward murrow para documentales carter apareció como panelista moderador o presentador de noticias de abc nbc cnn y pbs también escribió columnas de opinión para the wall street journal y otros periódicos sirvió dos veces en el comité directivo del comité de reportes para la libertad de prensa luego de esto carter fue nombrado profesor johns knight de periodismo de asuntos públicos en la universidad de maryland en 1998 se convirtió en el presidente de la fundación johns knight y james knight con sede en miami red viral fabini desea extender también sus condolencias a familiares y amigos descanse en paz hemos llegado al final de este vídeo pero tu opinión es lo más importante para nosotros quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado o notificada de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima